No se veía con cinco minutos en la hora de Emsa Valles punto com radio con el gusto y el placer de saludar a un servidor Samuel Roa Como siempre un gustazo que esté sintonizando esta señal que se genera desde el ciento tres punto siete del FM en Estereo Bit Gracias a la gente que nos escucha en la señal de el ochenta y nueve punto tres en Pasión por la Radio en la zona metropolitana de San Luis Potosí Capital Y en el noventa y siete punto tres en media luna FM en Río Verde y toda la zona media Gracias por estar con nosotros como siempre hoy estamos muy olvidando a Piqué señor Gómez Así es muy buen día a toda la gente que ya está en sintonía de esta emisión de Emsa Valles punto com radio Y empezamos escuchando a Shakira con Cardi B puntería Sí bueno saludos a Vale, Cami, Majo, Tere que están escuchándonos ahorita Sara, que todos allá en la capital Potosina, gracias, saludos a mi tremendo Peque, al sensei Peque Así le dice nuestro amigo Santiago Nales Y bueno saludos a Gerardo Moreno El heredero de todo el emporio de las gorditas de Iñachayito Aquí en el libramiento en Ciudad Valles, gracias este mi querido Jerry, Jerry Moreno Y bueno también saludos a nuestra amiga Rosa María Castro Rosa María, perdón, Rosa María Rosa María Rosa María Huerta Valdés, perdón, Rosa María Castro Le cambié, saludos hasta la zona media Toda la gente que nos sintoniza, Gerardo Ortega De Doña Chayito Saludos al yerno número uno, al heredero Doña Azucay Barrios, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos están sintonizando Quédense aquí con nosotros para tener un grandioso día Así es, Tere en San Luis nos saluda Dice que le mandamos una asesina y unas enchiladas Sí, Tere, ahí en la Huastequita Ahí con nuestra amiga Lilia Están bien ricas, se las recomiendo Ahí en Soledad de Graciano Sánchez Están bien ricas estas enchiladas De nuestra amiga Lilia de Tanganguitz para el mundo Y bueno, ¿qué tenemos en la música, señor Gómez? Aquí hemos empezado esta emisión Escuchando a Shakira con Cardi B Con el tema puntería Gracias Y bueno, ya después de las elecciones ¿Cómo te sientes, Pepe? Pues ya más relajado como todo mundo Aunque todavía hay por aquí, por ahí Por todos lados quienes están en desacuerdo Pues ya la elección pasó Y aparentemente pues los resultados tienen los ganadores Así que pues a seguir adelante Así es, la vida sigue, señores Ya no se apasionen Ya ganó Morena Ganó Claudio Sheinbaum Ganó aquí Ganó David Medina Ganó el doctor Francisco Castillo Ganó esta niña que no es de Valles La diputación Nancy Que no es de Valles Pero vamos a tener una diputada foránea En Ciudad Valles Por Morena Y bueno, pues Y a toda la gente que está ahí Escuchándonos, sintonizándonos Gracias Y que bueno, pues vamos a tener mucho Mucho ¿Qué tenemos de este álbum de Shakira? Bueno, pues Las mujeres ya no lloran Es un testimonio de la evolución Artística y personal de Shakira Marcando un momento importante En su carrera Y en la música latina Es la transformación Del dolor en creatividad La frustración en productividad Y la ira en pasión Así es Es ¿Cómo olvidar este disco? ¿Qué te ríes, Pepe? Qué bonito se oyen, eh O sea, en términos llanos Sí Este, el ardor de la señora Shakira Porque el señor Piqué La dejó por clara Los hombres somos unos inútiles Sí La vulnerabilidad se convirtió en resistencia Eso ¡Aching! ¿Cómo, cómo, cómo? Ahora, mis respetos, mis respetos ¿Cómo, cómo, cómo? Mis respetos, abusado Ahorita nos espera una horda de mujeres Aquí a la señora Sí Le salió el espíritu feminazi Sí, sí, sí A la señora Felicidades Felicidades No, más bien Defender sus derechos Y defender al género, eh Claro que sí Eso es un tema Sí De alguna u otra manera Shakira se convierte Más allá de De su tema personal Se convierte en un referente De la lucha de las mujeres, ¿no? La verdad es que sí Y pues bueno Con este álbum Pues lo ha demostrado Aparte que tiene muy buenos éxitos Que ahorita vamos a estar Reproduciendo en cada corte Así es, y bueno Una tragedia Vive San Luis Potosí Y bueno Esto del antro Allá en la capital Allá ubicada en Sierra Leona El Rich Creo que Marca una vez más El tema De cómo Se autorizan Pues los espacios De diversión Para los jóvenes Ayer se presentaba Este chico De los correos Tumbados electrónicos El tumulto Nunca vieron venir Este tumulto De chavos Y bueno Pues ahí están Las consecuencias Dos muertos Y quince lesionados Así es Un lamentable hecho Que ocurrió Esta madrugada Un lamentable hecho Que bueno Enluta A San Luis Potosí Y bueno Pepe Tú que te digas Al tema De la vida nocturna Es algo Que tiene que poner Atención Protección Civil Estatal Los municipios Las direcciones De comercio Tienen que poner Mucha atención Para que no suceda Esta situación Definitivamente Y sobre todo En esta época En la cual Hay un fanatismo Hacia este tipo De intérpretes Se sabe Que va a haber Una gran afluencia En los lugares Y lamentablemente Después de que ocurren Estas situaciones Es cuando aparecen Las autoridades Para decir No fue culpa De nosotros Nosotros fuimos Y revisamos Por ahí Hubo un sobrecupo Y todo el mundo Echándose la bolita Unos a otros Pero finalmente Pues hay hogares Enlutados Que es lo más lamentable Este Y bueno Esta situación Ya dio una postura El gobierno De estado Que se va a investigar El ayuntamiento También de la capital Va a hacer Las investigaciones Pertinentes Y bueno Pues este Espacio De diversión Tiene años De haber sido autorizado Y bueno Pues vamos a tratar De Tratar de Trevisar A los actores Sobre este tema Y que bueno Pepe que tenemos En la edición impresa Esta semana En la edición impresa De Síndrome de Los actores políticos De lo que viene Hace historia En la capital Manda un mensaje De equilibrio Y sobre todo De que La sociedad Ya empieza a estar Educada Este tipo De sociedades Ya Ya la sociedad Moderna Empieza A tener Conciencia Igual que Como pasó En Ciudad Valles Se Hizo Conciencia De que era mejor Apostar por un proyecto De continuidad Tres años Son pocos Para Para No No hacer Para no hacer Nada Y son Digo Son pocos Para poder hacer Y son Muchos Para no hacer nada Entonces Creo que Enrique Galindo Y David Medina Arnulfo Que hoy vamos a platicar Con ellos tres Vamos a ver Cuáles son sus posturas Cómo La gente Salió Y votó Y bueno Claudio Sheinbaum Gana la presidencia De la república Pepe Que opinión te merece eso Pues Hay mucha gente Que Definitivamente Está muy contenta Con que Claudia Sheinbaum Haya ganado La presidencia De la república Y los seguidores De La contraria Que pues Estaban Ya seguros Del gane De Xochitl Galvez Pues definitivamente Se quedaron Deseando esto Lo más lamentable Del asunto Es la división En el país Entre unos y otros Porque aquí No hay puntos medios Es lo más lamentable Del asunto Algo que El propio presidente Hay que decirlo Ha Logrado Permear En la población El que O eres O estás conmigo O estás contra mí Pero no hay puntos medios Para él Y lamentablemente Hay muchísima gente Que sigue al pie De la letra Esto como si fuera Pues una orden Y la verdad es que Hay que tomar Las cosas en la política Con la cabeza fría Y no dejarse llevar Por este tipo de situaciones Hasta fanatizarse No estoy diciendo Que esté bien O que esté mal Que haya ganado Una o la otra El punto Es que Hay que respetar La decisión De la mayoría Así es Y bueno La mayoría ya decidió Es Claudio Sheinbaum Se vienen Tiempos Para algunos difíciles ¿Por qué? Porque el presidente Ya anunció Que va al plan C En una semana El peso se devaluó 10% Y ahí es donde Vimos al diputado Mier De pronto Siendo imprudente Y empezando A dar En la cámara De diputados Y ahí Varias Varias Señales De que no Ya estamos preparados Para acabar Con todo lo que está En contra nuestra Y qué pasa Pues se dispara El dólar Y los inversionistas Tiemblan Y entonces De pronto Como que le jalan Las orejas Desde Pues la Casa principal De los mexicanos Desde el palacio De gobierno Y sale a decir No es que me entendieron Mal No por supuesto Que no entendimos mal Fue una declaración Hecha Imprudentemente Que lo único Que hizo fue Alborotar Pues Todo lo que tiene Que ver con la economía En el país El presidente Ya tiene un equilibrio Que son los mercados Internacionales Y el mercado nacional Entonces Ya le dijeron No presidente Espérese Porque Ya la bolsa cayó Tiene toda la semana Cayendo Entonces Es mal indicio No hay condiciones Para la inversión Si usted tiene un crédito O se va a endeudar Espérese tantito ¿Por qué? Porque puede venir Una crisis Seccional Después De treinta años Podemos Tener el riesgo De una crisis Seccional Similar A la del Noventa y cinco Hay que recordar Ese error De diciembre Entre comillas ¿No? De aquellos años Noventas En los cuales Muchísima gente Se vio Lastimada En su economía Y muchos Incluso Perdieron Hasta sus propiedades Porque la verdad Fue una Una decisión Mal tomada Que se había venido Postergando Así en la actualidad Samuel Estamos Pues Ante el temor De que de pronto Algún mal Movimiento Económico Pudiera generar Un problema Económico A nivel global En todo el país Particularmente Y que los mercados Se muevan En contra de México Así es Vámonos a una pausa Comercial Vamos a platicar Con don Fernando Díaz de León Presidente de la Canaco Con Néstor Núñez Coordinador de la campaña Claudio Sheinbaum En la segunda circunscripción José Mario La Garza Enrique Galindo Arnulfo Viola No se vaya Va a ser bueno Samuel Roa En la edición De fin de semana De Emsa Valles Punto com Radio Una pausa Y regresamos Doctor Edgar Díaz de León